Música está montado el señor vengo esto es bien, siempre es santo santo, santo no me permitieran irme a ver lees ni una irreverencia contra el señor te lo explico me lo permiten, solo algo pasó que están listos muertos algo pasó el trabajo de ustedes viene a robar matar esto, el trabajo de ustedes Pero algo pasó ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién eres tú? ¿Nombre de eso? ¿Quién eres este demonio? ¿Para tu nombre? ¿Quién? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Para su Navidad? ¿Qué pasó, hermano? ¿Que me acabó de ofender al Señor? ¿Quién es tú? ¿Quién ofender al Señor? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es su respuesta ? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? No, ¿no? ¿Quién es el mismo? ¿Tú eres jefe ahí, no? No, ¿tú eres jefe ahí? Ok, bien. ¿Tú eres jefe ahí? Se dice que si estás ahí, tu autoridad, después te entiendes, te entiendes, te entiendes, te entiendes, te entiendes, te entiendes, digamos, este poder, esa autoridad, está ahí, te muevas a un jefe porque sabe lo que es la autoridad. Porque nadie que conozca la autoridad lo va a poner en la autoridad. No es eso. No tiene lógica. Y tanto ya porque conocen la Palabra de Dios. Y sabemos que la Palabra de Dios es para obedecerla. Todo conoce otra Palabra de Dios. El problema es que la gente no conoce mucho la Palabra de Dios, es abrir puerta a ofender al Señor. No sé si el caso está muerto, pero el caso siempre sucede así. Ok, bueno, como usted sabe, que necesitamos el tiempo. Y que necesita cada ayuda. Ok. 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 Tenemos un problema que esa obra es completa en Jesús. Y el amor el pecado que estamos cometiendo, es que ese pecado es el culpable. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Sí, claro. Lo supone que tiene que pagar. Fue es el Señor. Santo Israel. El trabajo es ser su pago por ella. Esto es castigo, Jesús lo recibió. ¿Tú sabes eso? Se lo golpearon. otras pasaron al Señor su sangre santa sangre de amor la derramó ningún ángel de caballo incluso aquí ¿correcto? ¿correcto? ya es su favor para libertar esta mujer que el signo del trabajo en este amor se acabó porque partida entre lo que buscaba del Señor es que el Señor se no vuelva a nadie lo que buscan el Señor es que se vuelva a nadie y este objetivo se consigue porque esta mujer ya te va a pasar me hace esto te va a ser perdonada así que no fue su mente a amor ya ¿lo entiendes? ¿entiendes? ¿ok? recuerde toda esta mujer todo lo que si tienes enfermedades a ella debes ir a colocar en todas las enfermedades a ella a sus hijos con millares todo ¿ok? recuerde toda esta mujer aquí en nombre de Jesús y tu mente ella para siempre tiene el nombre de Jesús no lo entras más a esta mujer lo fuimos bien en nombre de Jesús o al lado de la puerta a través de esta mujer en vivo lejos, lejos de esta mujer tiene el nombre de Jesús ¿está claro eso? ¿está claro? ¿ok? recuerde todo todo lo que tiene el nombre de Jesús todo lo que no lo entiendes fuera de ahí ¿está claro eso? todo lo que no lo entiendes rápido rápido Tienes nada que hacer De esta mujer ya Perdón Para siempre El nombre de ellos Totalmente Rápido Rápido Se quedan muchos ahí Pero se acabó Todos ahí El nombre de ellos Todos Son todos En su corazón En su estómago Todo ahí Recoge todo Todo de raíz Está claro Pero rápido Rápido Estamos ya super tomados Estamos ya no tienen Un día que hay Un día que hay Un día que hay Toma el que hay Libre ahora Es libre Toma el que hay Libre ahora Gracias Jesús Por ver Como el Señor Todas las honras Siempre tuya Toda tuya Toda tuya Toda tuya Como si lo haces Un paso En tus manos Nada Todo de ahí Todo Todo de ahí Rápido Rápido Simplemente Todo de ahí Todo de ahí Todo de ahí Todos Rápido 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 Cuello Cabeza Mulculares Noreo Todo 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 La tiroides Todo Es todo Todo es todo No seca Nada ahí Para siempre Para siempre Para siempre Que lo que yo creo Es que no vuelva A ver el Señor Ya Entonces cuando uno Entonces El torturador Acuera que dice Una palabra Que Jesús mandará Y dice Si tú perdonan Mi Padre Y el Abú perdonará Y le vea Torturador Y ya A la persona Son demonios Por eso la persona Se arrepiente Pues Lo que ha ejecutado Pasó esta mujer Esta mujer Pecao Pues nada Pecao Esta mujer Nada ahí Porque la verdad Todos Son todos Que están de ella Y en el nombre de Jesús Todo El nombre de Jesús Rápido Todo De la Nudo De la garganta El cuello Todo El nombre de Jesús Todo De ahí Se van Todo De raíz Se nos paga La cansa De la garganta Todo No Verde Es muy Calibre Ahora Te mueres Libre Ahora Tu nombre Es muy Calibre Ahora Libre 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 Totalmente Porque Cuando se lo han quitado La maldición Fue una verdad Esta mujer Dos pactos Fue una verdad Fue una verdad Fue una verdad Todo Fue una verdad Fue una verdad Hace la televisión La televisión Todo se acabó Todo se acabó Todo Todo Para siempre El nombre de Jesús Los arranco Su persona Estaba en tristeza Todo Todas Todo 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 En el nombre de Jesús Es calibre y sana Todo 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 Miedo Todo 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 Depresión Todo Esta mujer En el nombre de Jesús No se cae Nada No se cae Nada 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 Aunque Si cae Esconder Con Dios Algún demonio No se puede Quear No se puede Quear Pero Quear La palabra De Dios Esta mujer Esta mujer La sangre Se la limpió Pecados No puede Quear Nada Esta mujer Nada En el nombre de Jesús Todos Se van de Para siempre Fuera Rápido 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 Y Cancelo También En el nombre De Jesús Todas Las brujas De la De Todos Los Conjuros Los rezos Que como le ha habido Todas Todas Las cánceras Las destruyo En el nombre De Jesús También Cancelo En el nombre De Jesús Toda La borde Que haya venido En el nombre Hacia esta mujer Todas Las cánceras Las destruyo En el nombre De Jesús Todas Todas Todos Los pactos Que han hecho Con esta mujer Antepasados Esos pactos Que han quedado En los lados Por el pacto De sangre De Jesús En la cruz del caballo El pacto De sangre De Jesús Es eterno Es liberación Y de bendición Y de todo Poderoso Así que En el nombre De pactos También También Que ustedes Recuerden Sus cosas De esta mujer Y se marchan Y para siempre El nombre De Jesús Rápido Fuera El nombre De Jesús Con una palabra De maldiciones Que es como la de Angel También se van de ahí Estas maldiciones No fueron quitadas Jesús Se hizo maldiciones En la cruz del caballo Para hacer maldiciones Así que Ganan Todo El nombre De Jesús Fuera Fuera Sale Muerte En la enfermedad De esta mujer En la enfermedad De muerte Toda La destrucción Pachazos Peleas Cacete Todo Ahí El nombre De Jesús Todos Todos El nombre De Jesús Escalibri San El nombre De Jesús Fuera Para siempre Fuera Para siempre Ahí Rápido Todos Son todos Todos El Espíritu Santo Dios Estamos Elebrando El Espíritu Santo Santo Te recalibra Tu nombre Jesús A lo que Hacen para Cristo Todo Demono Pelea Mielo Violencia Sexuaje Terror Todos Los pecados Han sido quitados Demono Así que Demono Terror Pelea Todo Se acabó Destrucción Todo Esta mujer Ha sido rescatada Rápido 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 Ir Antes de ir a ella No me den Antes de ir a ella Para siempre No me den Para siempre Todo Todo Esta mujer No me den Todo 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 No me den Aparte La mamá La mamá Que andaba Enojada Con hermano Y con esta mujer Todo Eso fue la La muerte Que te invito Muerte En el futuro Esta mujer Por la mamá Muerte La mamá Te envió A esta mujer Que la mamá La envía Para que se murieran Aunque También contigo Muerte ¿Qué muerte? También contigo Muerte Te expulso En el nombre De Jesús Para siempre Muerte Fuera muerte Te acabó Muerte Te acabó Yo en el nombre De Jesús Te envío Fuera esta mujer Y nunca más Reyes Están muertes En el nombre De Jesús Están perdonados La mamá Cuando perdonó No te voy a caer En esta mujer Están perdonadas Desacuperar El nombre De Jesús Para siempre Para siempre La gente De rollo Al hambre También te va El nombre De Jesús El nombre Están perdonados La mamá También no danza Cuando se dispara La maldición Que hay luego Pero se acabó Se acabó Fuera El nombre De Jesús Fuera Rápido Fuera Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre El nombre De Jesús Todo fuera El nombre De Jesús Para siempre Se acabó Se acabó Acabó Te muero Todo El nombre De Jesús Se van a quedar Para siempre Los arranco Todo ahí Lo vio fuera De este mujer Para dentro El nombre De Jesús Para siempre El nombre Está libre Está libre Jesús La perdonó Te expulso De que El nombre De Jesús Está salto El corazón De la parte Íntima Todo De ella El nombre De Jesús Suelta Su corazón El nombre De Jesús Suelta 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 El nombre De Jesús El corazón Queda suelto Ahora De demonios De demonios De demonios De demonios De demonios Tristeza Falta de perdón Todo este mujer Dolor Para ahí Para ella El nombre De Jesús Para siempre Salto De todo El nombre De Jesús Todo su corazón Para siempre Para siempre Como el que Es libre Ahora El nombre De Jesús Libre Se acabó Fuera Rápido 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 Y canceló El nombre De Jesús Cristo La boquería Que le hicieron Con las comidas Vieron Tomar La bebida Canceló Susos Con puros Rezos Para la remuneración Que hicieron Se acabó La boquería Fuera 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 Se acabó Se acabó Se acabó Y que no sea La verdad La verdad Para libre Tomar El que da libre Ahora El nombre De Jesús Libre Sano Salte El corazón De ahí Cardia Cordura Todo 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 Tengo Obesidad Salen Todo Llega En un brazo Para siempre Escasez Coina Todo 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 Hay un número De Jesús Fuera Fuera Se acabó Rápido 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 Todo el tiempo Fuera Para siempre Para adentro Hay un santuario De Jesús Fuera Fuera Miedo Fuera Miedo Fuera Miedo Destruy En el nombre de Jesús Contromental Todo La estructura Que hayan puesto En la mente Está abierto Lo ha destruido En el nombre de Jesús Lo ha destruido En el nombre de Jesús 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 Fuera de ahí Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Fuera Fuera Toma el libre Ahora En el nombre de Jesús Libre Libre Suelta ese tomago En el nombre de Jesús Suelta ese tomago Suelta ese tomago Te arranco En el nombre de Jesús Te desarraigo El estomago Que te envío Fuera 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 Suelta En el nombre de Jesús están dentro de Jesús. Nombres de Jesús, saben todos los demonios que están en la cabeza de Adonado por el nombre de Jesús, están dentro del cuello. Salen dentro del cuello y toman el nombre del Señor. Fuera, fuera de ahí, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, en tu nombre Jesús arranco su cabeza en tu nombre Jesús todo 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 ahora eso hermano ok todavía hay un demonio ahí ok bien pues ha perdonado a todo ha perdonado todo 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 me estaba llorando por usted que estaba viendo que estaba pasando ahí usted se lo cuenta que fue mucho de cuando usted se lo cuenta lo siento bien pero está aquí un poquito algo más ¿quién cree usted que hay por ahí? contó ahora llorando por usted que estaba pasando que estaba pasando ¿vio algo? no vio nada y sentía y sentía ¿se acuerda lo que está pasando perdón usted ¿se acuerda? ¿qué estaba pasando? ¿qué estaba pasando? diga soy de Jesucristo la sacra de Jesucristo la sacra de Jesucristo me compró la sacra de Jesucristo me compró ok bien ¿cómo se encuentra? bien bien ¿cómo? ¿o extraña? un poco ¿o extraña? ¿asultada? no ¿asombrada? ¿qué es la sombra? ¿ahí le quiero ayudar a hacerle lo que? háblame ¿qué es la sombra? ¿qué es la sombra? ¿estás pensando? nada ¿no? ¿estás tranquila? sí ¿tiene paz? sí de hecho traía mucho dolor de cabeza ok traía mucho dolor de cabeza ¿eso desapareció ya? sí ¿se fue ya? sí bien va a ser otro escaneo creo que sea libre otro ¿ok? porque también con el señor todo es la santidad ¿estás la santidad? ¿todo bien? ¿eh? ¿bienes que diga eso? mi hermano está así ¿eh? muy bien muy bien el señor ok bien bien y aquí lo que está también con el señor ok bien se los va por favor ok en el nombre de Jesucristo le ordeno en el nombre de Jesucristo cualquier demonio que está en esta mujer en el nombre de Jesucristo sale de esa oscuridad te postra de la rodilla dentro de la joven a Dios ¿estás ahí demonios? en el nombre de Jesucristo demonio de Jesucristo le ordeno en la información en la mente y no lo va a decir a mí o pueden ver a cada vez hasta abajo hacia arriba enseñanle sí a lo ancho de no ¿estás ahí demonios? no me lo de Jesucristo responde ¿estás ahí demonios? ok ¿qué pasó demonios? ¿por qué está así que esta mujer escondió eso? no me lo de Jesucristo responde porque esto así escondió esta mujer ¿qué pasó? ¿qué pasó? mirando el nombre de Jesucristo ordeno ¿habres? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo voy a mover la cabeza pero no voy a tomar ninguna decisión equivocada quiero ser totalmente imparcial sabemos que estamos con el señor ahora y no voy a poco pecado contra el señor ahora ¿por qué estás en esta mujer? pues vas a responder tranquilamente vas a responder de una forma que yo entienda que se entienda ¿está claro? ¿está claro? ok ¿por qué estás en esta mujer? ¿a una mujer ya vive? más claro ¿la pone más clara? ¿por variante? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? ok o sea que fuiste a tomar enviada fuiste a tomar a cumplir trabajo tuyo quiere decir no te hubiera enviado no te hubiera en ella ok ¿qué clase de mujer hicieron? ¿qué clase de mujer hicieron? no me olvides perdón ¿qué clase de mujer le hicieron tan guay? ¿qué clase? ¿qué clase? no me lo que eso responde ¿qué clase? ¿qué clase? tú sabes el tiempo de tu amor se acabó ¿no? ok ¿ya está en tu praete? ¿ya está en tu praete? ¿ya está en tu praete? ok recuerde todo esto mejor que recuerde todo recuerde todo 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 para que tú entamó de todo y tú no te hubiera en tu praete el nombre de Jesús te hubiera atado en el nombre de Jesús junto a tu reino para dentro del abismo te hubiera todo el nombre de Jesús fuera de ahí y canceló anuló el nombre de Jesús la obra que te levantía viene acá la destruye el nombre de Jesús esto es un muro lo rezo que hicieron ahí todas canceló la destruye el nombre de Jesús se acabó ¿qué? fuera de boquería fuera de Jesús fuera de boquería fuera rápido rápido en el nombre de Jesús marca el libro de ahora fuera de rápido fuera de rápido salto de su cabeza pensamiento partes íntimas el cuello todo es el nombre de Jesús tiroides todo es todo todo gracias a Jesús puertamos legras al Señor gracias por la destrucción gracias a Rey gracias a Rey el nombre de Jesús está así libre todo es el nombre de esta mujer para siempre el nombre de Jesús todo en su cabeza toda parte de ahí donde ubica esta mujer en su espalda cansancio todo ahí se va en el nombre de su padre siempre para siempre el nombre de Jesús estoy sincero Freud todos en el nombre de Jesús usted los arranca su cabeza los arranca su cuello los arranca de su espalda los arranca su boca los ojos todos los demás han entrado por la parte por la cara por los ojos esta mujer lo que está en el nombre lo que sea la novedad todos los demás que han entrado por la tradición se van de ahí en el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús para siempre todos de sus ojos entran por los ojos y por los ojos salen en el nombre de Jesús para siempre todo el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús Jesús abro su Diga, Señor Jesucristo Confesó como pecado Haber yo visto películas de acción Películas de muerte, de guerra, de violencia Mágica, de gruberías Batman Y demás cosas que he visto yo, Señor Lo que pensó como pecado Y te digo que perdones en el nombre de Jesús Gracias por tomarme Lo acepto ¿Todo en una película de acción de Nicolás Cague? De Nicolás Cague De violencia mágica no lo quiero No lo acepto Renuncio a todos ustedes No lo acepto Ok, Ramírez No lo acepto Esas cosas que Que con ustedes te hizo ¿Qué va a utilizar usted? ¿Ve todo eso? ¿No? No Ya ves cosas de Cristiano Sí, se le hizo Cristiano No lo aceptan No lo aceptan ¿Qué va a utilizar? Cierra los ojos por ya Ok, demonios Se acabó Demonios ¿Qué? No te cuya 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 ¿Cómo lo piensas? Vamos a caer un solo. ¿Qué es libre ahora? ¿Libre? ¿Cómo lo ves? ¿Cas libre, mujer? ¿Libre? ¿Cas libre? ¿Abro los ojos, bro? ¿Cómo está, hermano? ¿Mucho mejor? ¿Nada de la cabeza? ¿Todo se acabó? Ya. Tranquila, nada, todo bien. Ok. Bueno. Diga, gracias a Jesucristo por liberarme. Gracias a Jesucristo por liberarme. Ok. Él lo hizo, ¿qué más, aquí? Bueno, bendición, hermano. Sigue así, hermano, aquí. Vamos a dar a Cristo, hermano. Esto de ustedes. Ahora hay que mantener la liberación, la autoliberación, el pacto de él. Bueno, el pacto no me explicará. Muchas cosas. Cuando todos también van aquí. Todos también ya. ¿Tú cómo se encuentran? ¿No nos va a leer? ¿Por qué siempre es así? No, no. No creo que soy el. Mi carácter es bien. Sí, bien. Bueno. ¿Estás sorprendido que... ¿Cómo se siente? Diga a la gente, ¿cómo se siente? De verdad que se siente algo inexplicable. Se siente como que me han quitado un peso. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén. ¿Sí? Y de verdad, se los quito, sí. ¿No se los quito? Amén. ¿No se los quito? ¿Sí? Amén. Siempre que lo vea ahí y te explica a la gente. Ya, bueno, te diga a mi hija si quiere. Y a la gente, lo que pasó aquí. Siguiente, bueno. Siguiente, bueno. Gracias. 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 Gracias.